Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes permitir que otro usuario pueda realizar la transmisión en vivo en tu canal de YouTube, sin la necesidad de entregarle el correo electrónico ni la contraseña. Aquí te lo explicaré con un ejemplo. En estos momentos me encuentro en el canal de YouTube de Festidi y lo que voy a hacer es que otro usuario pueda hacer la transmisión en vivo y que esté a nombre de Festidi, ¿correcto? Yo no le voy a entregar ningún tipo de contraseña. Voy a realizar una invitación y para eso me voy a dirigir aquí donde dice tus videos. Luego tenemos que dirigirnos aquí abajo en configuración, le doy un clic y me dirijo en permisos. Hasta ahí. Vamos a ver que podemos aquí invitar. Y como ven, tengo aquí mi correo electrónico que es festidi.publicidad.gmail.com y yo soy el propietario. Así que le doy aquí en invitar. Para eso debo conocer el correo electrónico del usuario al que voy a invitar. En este caso vamos a colocar festidi.info.gmail.com. Sí, ese usuario también tiene su canal de YouTube y es el que me va a hacer la transmisión en vivo a nombre de Festidi. Ahora, ¿qué acceso le voy a entregar? Hay cinco posibilidades. Administrador, editor, editor limitado, lector y lector limitado. Entonces, estos tres primeros que están aquí arriba son los que te permiten realizar la transmisión en vivo. Estos dos últimos, lector y lector limitado, no te lo van a permitir. Entonces, si tienes estas posibilidades, puedes tú elegir, ¿correcto? El administrador puede ver todo. Puede administrar los permisos, iniciar transmisiones, editar, borrar contenido. Pero ninguno, ninguno de estos accesos te va a permitir borrar el canal. El editor puede hacer también lo mismo que el administrador, excepto los permisos, ni borrar contenido. El limitado no puede ver los datos de ingresos. El lector no puede hacer la transmisión en vivo, como ya he mencionado ya, y no puede crear, editar, ni borrar contenido. Y el lector limitado no puede ver nada de lo que ve el lector. Y además de eso, no puede ver tampoco los datos de ingresos, ¿correcto? Así que lo que yo sugiero, definitivamente, es que coloquen editor limitado y puede hacer la transmisión en vivo. Entonces, yo sugeriría esta opción, ¿sí? Con esto ya hice mis pruebas y es más que suficiente, ¿correcto? Colocamos listo. Y colocamos guardar. Ahora, aquí viene algo importante. Te dicen, realiza una verificación breve para continuar con tu sesión. Este paso adicional nos ayuda a proteger tu cuenta, ya que nos permite confirmar tu identidad. Le colocamos continuar. Y vamos a ver que en estos momentos me dan un número. El cual lo voy a ver en el celular con el que yo tengo configurado ese correo electrónico. Entonces, me dirijo en estos momentos en el celular y voy a ver que me está llegando si yo soy la persona que quiero cambiar la configuración de YouTube. Bueno, le pongo sí, soy yo. Y le pongo el número. En este caso es 48. Le coloco ahí y ya está. Me aceptó. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya tengo la aceptación. Me voy a dirigir al correo electrónico, que en este caso no es festidi.publicidad, porque festidi.publicidad.gmail.com es del canal de Festidi. Y hice la invitación en festidi.info. Acá, como pueden ver, aquí está la invitación de festidi.info.gmail. Y es festidi-area comercial. ¿Correcto? El que yo tengo es festidi nada más. Y el otro es festidi-area comercial. Que en realidad no utilizo este canal, pero lo estoy colocando como ejemplo. Y aquí vamos a colocar aceptar invitación. Entonces, esperamos aquí solo unos segundos. Y ya está. Te hice todo listo. Canal Festidi, tu función editor. Y está como limitado. Le colocamos aquí cerrar. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver acá algo importante. Para que no interfiera de alguna manera esto, voy a salir de aquí, de este canal. Y voy a acceder con festidi.info. ¿Correcto? Con este de aquí. Aquí tenemos. Entonces, tenemos ya este canal. ¿Sí? Donde ya hemos aceptado. Hemos aceptado la invitación de festidi. Y por lo tanto, puedo colocar acá la opción de cambiar. Como vieron acá en esta parte. Voy a ir atrás. Aquí. Cambiar de cuenta. Le doy un clic. Y le puedo dar clic aquí. Al darle clic aquí en festidi. Donde en este caso nosotros somos editores limitados. Tenemos aquí que dice, eres un editor. ¿Sí? Y aquí tenemos todo acerca de festidi. Podemos acceder al contenido y todo lo que necesitemos. ¿Correcto? Y aquí está la opción de transmitir en vivo. Le damos clic aquí en esta opción. Y ya podemos hacer la transmisión en vivo desde otra cuenta, desde otro usuario. ¿Sí? Entonces, ya puedo acceder aquí en este caso. Puedo también programar, como ven aquí. Entonces, si realizo una transmisión en vivo. Vamos a hacerlo ahora. Copiamos acá rápidamente. Voy a colocarlo en el software de Latin Mini Pro. Como un ejemplo. Aquí está. En el Latin Software Control. Vamos a colocarle Honor al aire. Y vamos a ver en estos momentos que aquí va a reflejar. Ya. Aquí estamos en la transmisión en vivo, como pueden ver. Aquí yo estoy hablando claramente acerca de lo que vendría a ser la invitación hacia otro usuario que tiene su canal de YouTube. ¿Correcto? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya tenemos esta parte, ya nosotros estamos viendo que podemos hacer la transmisión en vivo. Entonces, bueno, como ya sé, no hay ningún problema. Vamos a finalizar la transmisión. ¿Correcto? Terminó. Finalizamos la transmisión. Listo. Ahora, hay dos opciones en este caso. ¿Sí? Hay dos opciones. Que yo, como persona o como canal de YouTube que he recibido la invitación de Festidi, puedo salir y quitar el acceso como editor. O, en todo caso, la misma persona que invitó puede también eliminar el acceso, el permiso. Vamos a hacer primero que esta persona se va a eliminar. Entonces, vamos a ver acá. Voy a salir acá en estos momentos. Vamos a colocar Off porque ya no quiero que se transmite en vivo. Ya sé que se transmite. Entonces, vamos a hacer acá que se dirija acá a tu canal. ¿Correcto? Lo que voy a hacer ahora es salir de la cuenta. Voy a quitar el acceso para ser editor. ¿Sí? Yo estoy como festidi.info.gmail o festidi-area comercial como le he puesto yo. Y estoy siendo editor de Festidi. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a dirigir acá. Digamos, este es el ámbito del canal de Festidi. Que en este caso soy como editor. Voy a dirigirme acá en configuración. Y en permisos. Y aquí tengo festidi-area comercial. Festidi.info.gmail.com Tiene el acceso como editor limitado. Y le puedo aquí quitar el acceso. Y le coloco cuartar. Entonces, con total tranquilidad salgo de aquí. Lo que voy a hacer ahora es acceder como Festidi. Nuevamente. Ya esto es lo último. Y se van a percatar que cuando yo coloco tus videos. Luego me dirijo en la parte de abajo. Coloco configuración. Permisos. Ya no tengo al canal que yo había invitado. Al correo electrónico que yo había invitado. ¿Por qué? Porque ya realicé el quitar acceso. Yo como invitado, quité el acceso. Por eso es que ya no me figura aquí. Pero si no hiciera como invitado el quitar acceso. Yo lo podría eliminar desde acá. Si te gustó el video, te invito a darle un like. Y te suscribas a este canal. Muchas gracias.